¿Cómo serían las maniobras, señor? Primero vas a... Cuando estemos volando, vas a poner los brazos dentro de estos brazos. ¿Y esto no? ¿Por ahora usted lo va a colocar así, verdad? Tú lo vas a tener así. Ok. Tú lo vas a tener. Y cuando estemos volando te vas a sentar bien. Yo te voy a ayudar a tratar de sentarme bien adentro. ¿Y los brazos acá? Los brazos por adentro. Sí, pero una vez que estemos volando. De acuerdo. Hola, ¿qué tal? Vamos a correr hacia allá. No te vas a detener, vas a correr. Bueno. Corre, corre. Corre. No, 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 no. Un rato, un rato, un rato. Más a la izquierda, más a la izquierda. Vamos a salir en esta dirección, ¿ya? ¿Eh? ¿Esto también? ¿A ver más? Sí. Bien, Maxito. En esa dirección, ¿ya? Recuerda ¡Corre! 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 ¡Corre con todos! Microbates Amén Amén No hay problema, no hay problema ¡Gracias! ¿Todo bien? ¡Todo bien!